La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Estamos superando en Venezuela Y estamos en primer lugar de toda la inflación mundial Más de 200% Pero sabemos que no está bueno Pero es lo que estamos enfrentando hoy En varios lugares del mundo también hay mucha inseguridad Porque si no hay buena economía Esto también influencia La Inseguridad Mundial, por ejemplo, Ecuador La Iglesia de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos 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 de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días No solamente entre Israel y Palestina, sino que se extendió Porque tanto Estados Unidos como Inglaterra intervinieron La Iglesia de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Así que todos nosotros debemos enfrentar Pero entre los que creen en Dios y los que no hay una gran diferencia Los que no creen en Dios, ellos deberían forzarse para enfrentar el futuro Pero nosotros que tenemos a Dios Confiando en la Palabra de Dios, nosotros tenemos el coraje para enfrentar el futuro incierto No importa lo que nos pase Ahora vamos a presentar el futuro incierto Esta tarde voy a compartir unos puntos ¿Cómo podemos enfrentar el futuro incierto? Primero Debemos recordar siempre la gracia de Dios No hace falta pensar en lo que es incierto Sino que debemos hacer memoria de las cosas Por ejemplo, la gracia de Dios Vamos a leer Deuteronomio capítulo ocho Deuteronomio capítulo ocho Versículo tres Deuteronomio capítulo ocho Versículo tres Leemos juntos Capítulo ocho Versículo tres Deuteronomio capítulo ocho Versículo tres Los israelitas No hay que enfrentar el futuro incierto Los israelitas en ese momento también tuvieron que enfrentar un futuro incierto Y Moisés sabía que no iba a poder entrar a la tierra de Canaan Y que surgirá otro hombre que fue Josué ¿Y cómo iban a poder entrar a la tierra de Canaan? ¿Y cuáles eran los peligros? ¿Y qué es lo que le iba a suceder? Ellos no lo sabían Pero Moisés no les dijo que piensen sobre el futuro Moisés les pidió que recordaran la gracia de Dios en los cuarenta años que pasaron Esos cuarenta años fueron muy difíciles Porque estuvieron en el desierto vagando Desde el punto de vista del hombre esos cuarenta años fueron un desgaste Porque en realidad el camino para llegar hasta la tierra de Canaan era antes de unos años Unos meses Pero recorrieron cuarenta años nos llegaron A veces con el ojo humano vimos que no hicimos nada O estamos perdiendo tiempo O no llegamos al objetivo Como si Dios no nos guiara Pero es así Moisés les pidió que recordaran lo que había pasado antes Acá hubo tres milagros Y además son diarios Un gran milagro fue Todos los días tenían para comer maná En los cuarenta años no tuvieron trabajo, no sembraron Pero la comida de Dios que sentió del cielo Les daba de comer ¡Wow! ¡Gi百万人就是靠吃,吃,吃,吃 40年! Todo el pueblo comió de esta comida No tuvieron hambre Tampoco estaban desnutridos Si bien maná era algo muy simple Este es lo que pasó Todo el día es maná Pero no tuvieron hambre No tuvieron hambre No tuvieron hambre No tuvieron hambre A unas personas que querían comer carne Pero en realidad no tuvieron hambre El segundo milagro En estos cuarenta años Se les rompieron los calzados Primero hablamos de la ropa Que tampoco se desgastaron En esa época se hacía de lino o de algodón Pero en los cuarenta años No se les desgastó ¿Cuántas ropas tenemos? Algunas ropas que son de menor calidad Se rompen Pero desde que salieron de Egipto Hasta ahora Ellos se pusieron la misma ropa Y fue un gran milagro Si nosotros no lo pensamos No lo sentimos Acá dice que tampoco se les hinchó los pies No se les rompieron los calzados Ni se les hinchó los pies Si偏偏走路的人 Se les hinchan los pies A veces hacemos caminatas largas Y a la noche Tenemos los pies cansados Pero ellos no se les hinchó los pies Y con estos puntos Ellos deberían saber Que Dios los seguirá guiando Así que debemos recordar Siempre la gracia del pasado Y también las gracias Que son pequeñas Juntos Es una gran gracia No deben pensar Que los milagros Consiste siempre Por ejemplo Dividir las aguas Del Mar Rojo El maná Que desciende del cielo Todos los días Las ropas Que nunca desvejecieron Y el pie No se hincharon El pueblo entero Que enfrentaron Todos los días Estos milagros Pero se olvidaron Nosotros ahora Debemos pensar Quizás decimos Que ahora estamos Enfrentando una crisis La crisis económica Crisis en el trabajo O que el suelo No me alcanza Hay muchas quejas O acaso Nosotros también Quejamos contra Dios Que no nos vio No debemos pensar De esta manera Si Dios nos puso En el desierto Como a ellos Es para probar nuestra fe Para que podamos Agradecerle Por toda la gracia Que recibimos Y a través de su gracia Pasamos todos los días Si bien estamos En tiempo difícil Pero nos alcanza La comida De todos los días Tenemos comida Y estamos saciados No los veo No los veo No los veo más delgados Tampoco No los veo No los veo Los hermanos en África son muy pobres. Ellos todos los días por día ganan un dólar, o sea, un mes 30 dólares. Y por día por día comen una sola comida. Y a veces con las actividades de la iglesia decimos, bueno, hoy tenemos ayuno. Y se riven porque, ¿qué es ayuno para ellos? Ellos todos los días hacen ayuno. Y solamente comen cena. Así que para ellos, ayuno es de tres días. Realmente son muy fuertes en este sentido. Ellos no tienen ahorro en el banco. ¿Por qué tienen que ahorrar si no tienen dinero? Hoy ganan el dólar y lo gastan en la comida. Y mañana piensan en lo de mañana. O los que siembran, ellos esperan a que haya cosecha, lo venden y ahí tienen su sueldo. ¿Y si se enferman, oran porque no tienen dinero para ir al médico? Así que la mayoría tienen muy buena fe. les pregunté también si se preocupaban por algo dice que los africanos nosotros somos muy gozosos si tenemos tiempo venimos a la iglesia cantamos himnos estamos realmente alegres no sirve de nada preocuparse ni quejarse a la mañana me despierto yo sigo vivo y le agradezco a Dios porque tengo un día más para ellos un día más de vida es agradecimiento a Dios por eso Dios a través de Moisés les dijo al pueblo que antes de pensar sobre el futuro algo que es incierto y nadie puede tener certeza no lo podemos manejar pero sí podemos tener un corazón de agradecimiento todos los días si damos vuelta y vemos el pasado tenemos mucha gracia de Dios y al conocer esta gracia entonces sabremos que Dios nos seguirá guiando en el futuro la Biblia nos enseña la Biblia nos enseña sobre una actitud veamos primero a los tesalonicenses capítulo 5 esta es la voluntad de Dios para con vosotros para que cumpla la voluntad de Dios no hace falta pensar tanto porque Dios nos guía paso a paso pero sí debemos hacer estas tres cosas primero estar siempre gozosos debemos estar gozosos cada día que nosotros vivimos ya sea pobre ya sea rico todos con vida deben estar gozosos estar sanos estar enfermos también debemos estar gozosos porque una vez que agradecemos a Dios tenemos el gozo en nuestro corazón sobre todo el versículo 18 dad gracias en todo todos los días debemos pensar en la gracia de Dios no es porque lo conseguimos algunas cosas que nos pase y no es lo que queremos también debemos agradecer por ejemplo llego a Argentina y estoy agradecido en realidad el primer día no estaba muy contento porque hacía mucho calor y además muchos mosquitos me buscan me llenaron de ronchas y no le pican a otros me dio mucha roncha que son mosquitos que me persiguen pero gracias a Dios hay mosquitos porque estamos en verano y estamos con calor esta vez no vino mi esposa me dijo me dijo me pregunté me pregunté que cosa ¿sabes cuántos grados estuvimos en 37 grados bajo cero en 37 grados bajo cero en 37 grados en 37 grados bajo cero ya mucho frío Un minuto afuera de la casa, ya estás todo congelado. Y hay otra iglesia donde yo estuve al norte. 0,47 grados más al norte, que hace más frío. Ayer a la noche, era más frío que Polo Norte. Les invito a visitar la iglesia de Canadá. Si se quejan de la iglesia, como están viviendo, deben visitar otras iglesias para saber cómo son. Por todas las cosas que nos pasa, debemos agradecer. Bajo cualquier circunstancia, debe haber algo para agradecer a Dios. Los hermanos de allá también agradecen mucho. Piensan que con tan poca temperatura, los hermanos de la iglesia, no se cancelan ninguna reunión de la iglesia. No importa si llueve o buena. 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 O en casa tengo tres autos, pero un auto de estos tres funciona. Y aunque sea un auto, un auto antiguo. Y por eso agradezco a Dios. Así que de todo podemos agradecer. Si estamos descontentos, debemos pensar en las personas que no tienen. Y pensar en la gracia que tuvimos. Así que yo creo que en el año 2004, me agradezco a Dios por el auto de mi auto del año 2004 que todavía arranca un día frío. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos agradecer a Dios. No seamos desagradecidos porque una persona que siempre queja no es agradable. Si una persona siempre te dice quejas. Es muy difícil decirle. Sino muy triste. Es muy triste, ¿sí? Si una persona siempre te dice quejas, se te hagan muchas ganas de apartarse de ese lugar. Si te hagan muchas ganas de apartarse de ese lugar. Debería que realmente te dice quejas. Pero si te damos... Si decimos palabras de acción de gracias, es agradable. No seamos una persona desagradable Y debemos enfrentar el futuro con agradecimiento Segundo punto Debemos aprovechar el día de hoy, el presente No pensemos sobre el futuro porque el futuro quizás no nos pertenece ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Tenemos futuro? No sabemos Lo que pasó, ya pasó Tampoco podemos volver Pero el futuro todavía no llegó Lo que tenemos ahora es el presente Como el futuro es muy incierto En nuestras manos solamente tenemos el día de hoy Si hoy cumplimos con nuestro deber y hemos hecho las cosas bien No necesitamos preocupar por el día de mañana Pero si hoy no cumplimos nuestro deber y estamos pensando ¿Qué va a pasar en el futuro? Estás soñando Por ejemplo, si tienes una tierra para cultivar y no cultivamos Y estamos pensando en que después de seis meses voy a comer muy bien Estás mal porque debemos aprovechar el día de hoy Así que debemos aprovechar y apreciar el día de hoy En la Biblia nos enseña que hay ciertas cosas debemos cumplir en el día de hoy Vamos a leer Hebreos capítulo 3 versículo 7 Hebreos capítulo 3 versículo 7 Leamos juntos Por lo cual, como dice el Espíritu Santo Si oyeres hoy su voz No durescais vuestros corazones Como en la provocación en el día de la tentación de cierto Aquí, el Espíritu Santo dijo claramente En el día de hoy debemos oír la voz Oír la voz de Dios en el día de hoy No esperemos hasta el día de mañana Si los padres piden algo Los hijos para que hagan algo Ellos no pueden decir Que espere que lo hará el día de mañana Si nos piden hacer algo Lo debemos hacer hoy Lo mismo la palabra de Dios Hoy estamos todos escuchando la palabra de Dios ¿Nos escuchan? ¿Están escuchando con atención o están aburridos? ¿O ya están volando? Si Dios nos pide que cambiemos el día de hoy Debemos cambiar ¿Por qué hay personas que desobedece a Dios? Porque son duro de corazón Cuando una persona es duro de corazón No puede aceptar Así que debemos ablandar ese corazón de piedra Si hoy sabemos que debemos arrepentir Debemos arrepentir Hoy cambiamos No hay tiempo para esperar Si hoy no cambiamos Entonces el futuro será de terror Por ejemplo Si tenemos problemas en el matrimonio A través de la Biblia A través de los sermones Nos exhortan que debemos cambiar debemos ser mansos y humildes debemos confiar en Dios pero si no queremos cambiar y decimos que no es nuestro problema o exigimos al otro que cambie primero entonces nadie quiere cambiar todos siguen sufriendo pero si nosotros queremos cambiar y sabemos que la palabra de Dios es para mí así le pasó a una hermana tenía un esposo muy un esposo muy responsable que no cuida de la familia que no va al trabajo y todos los días está en casa y no se preocupaba por sus hijos y esta esposa estaba muy enojada tenía muchas ganas de separarse pero después de creer en Dios no se puede divorciarse entonces estaba sufriendo hasta que un día escuchó la palabra de Dios que entró en su corazón porque la Biblia dice que al ser la esposa tiene que poder cambiar a ella misma primero que uno debe cambiarse y eso entró en su corazón y dijo si esta es la verdad de la Biblia entonces voy a probar empezó a orar por su matrimonio si bien mi marido no quiere cambiar yo voy a cambiar primero le pidió a Dios que le dé fuerzas oró por mucho tiempo el marido nunca cambió pero ella cambió su actitud fue mucho más humilde y mansa porque oró mucho por su esposo y se esforzó por guiar por la fe de sus hijos pasó un largo tiempo Dios como vio a su esposo de repente empezó a trabajar de repente empezó a preocuparse por los hijos hubo un gran cambio y esta fue la obra de Dios pero esta hermana quiso cambiar ella misma primero si una persona no quiere cambiar entonces no hay futuro ¿Quieres un futuro mejor? si es que hoy cambiemos si comemos mal todos los días entonces cómo vamos a ser fuertes si queremos tener un cuerpo sano debemos ejercitar entonces pasa el tiempo vamos a ver un gran cambio lo mismo con la creencia si queremos un futuro mejor con nuestra fe primero debemos estar dispuestos a cambiar el día de hoy y debemos saber también que cambiar es difícil y es cambiar es doloroso pero es necesario si queremos un futuro mejor pero a veces nosotros no tenemos fuerza entonces hoy ¿qué más debemos hacer? vamos a leer el versículo 13 vamos a leer versículo 13 aquí dice aquí dice ¿cómo vamos a leer el versículo 13 ¿cómo no vamos a leer? ¿cómo no vamos a leer? antes te veo los viernes ¿por qué últimamente no te veo? ayah, muy烦 hoy día, hoy día, hoy día hoy día, hoy día, hoy día que por cuestiones de trabajo no puedo venir entonces, nuestra responsabilidad es exhortarle ¿生意不好 aún hay que ir a la iglesia aún porque el trabajo te va mal o debes venir a la iglesia si tienes tiempo o por ejemplo no sirve de nada preocuparse esto es exhortarse mutuamente no solamente nos ocupamos de nosotros mismos sino también de los demás y si estamos débiles los otros hermanos también vienen a exhortarnos antes eras muy activo en los trabajos sagrados ¿por qué ahora no? no me gusta la gente de la iglesia no debes pensar así no veas la gente los hombres son débiles es para devolver el favor a Dios esto es exhortarse mutuamente por ejemplo estos días tenemos seminario teológico y también convocatoria estudiantil podemos invitar nos mutuamente venir a la iglesia aunque sea para como oyentes hay que aprovechar que tenemos un pastor que viene de Malasia de lejos y está predicando es una oportunidad única debes venir debemos venir no nos dejen solos tenemos dos pastores dos diáconos ya弹琴的 incluyendo el que toca piano el que traduce pero son cinco los alumnos 太可惜了吧 son siete alumnos debemos aprovechar el tiempo para escuchar más palabras de Dios no piensen que siempre hay oportunidades no piensen que siempre hay oportunidades no piensen que así pasó la pandemia que según como predice la Biblia va a haber grandes calamidades va a haber guerra peste y desgracias no piensen que va a haber más seminarios teológicos que vengan desde lejos en las grandes persecuciones del futuro no habrá ni siquiera iglesia ni siquiera Biblia no piensen que el día de hoy no piensen que el año que viene tengo otro año más si tenemos la oportunidad el día de hoy debemos venir el día de hoy porque el mañana no está en nuestras manos y cada vez el mundo es más cambiante ahora en China los menores de edad no pueden concurrir en las iglesias en China no pueden ir a la iglesia y menos hablar de educación religiosa pero ahora tenemos libertad debemos exhortar a nuestros hijos que vayan a participar aprovechando que todavía tenemos la oportunidad y libertad si no lo aprovechamos en el futuro quizás no haya más debemos aprovechar el día de hoy y también debemos evangelizar si nosotros tenemos oportunidades para evangelizar debemos hacerlo le damos Segundo de Reyes, Capítulo 7 Versículo 9 capítulo 7, Versículo 9 leamos 1, 2, 3 pero tenían alimentos en las afueras de la ciudad tenían mucha hambre, entonces comieron muy contentos pero de repente se les ocurrió algo estamos aquí contentos y saciados pero hoy es el día de la buena nueva no debemos volver a la ciudad para contarles sobre la nueva vuelva y nos mantenemos callados y al amanecer entonces el pecado estará en nosotros porque no hemos divulgado esta buena noticia y somos muy egoístas si somos egoístas y no queremos salvar a nadie es un gran pecado si tenemos evangelio y no predicamos es un gran pecado como dijo Pablo que no es algo muy fácil evangelizar pero es una responsabilidad pero es una responsabilidad tengo que hablar aunque los otros no quieren hacer caso por eso nosotros debemos aprovechar la oportunidad para evangelizar y si decimos yo no sé español como evangelizar si Dios nos trae a la iglesia no es solamente evangelizar y si decimos yo no sé español como evangelizar si Dios nos trae a la iglesia Jesús sabe que estamos todos muy ocupados o quizás no sabemos muy bien el idioma y no sabemos cómo predicar a un local pero como nuestros hijos y nuestros nietos están aquí recibiendo la educación ellos recibieron la educación de Argentina habla mejor español que chino es para que estén preparados para asumir el trabajo de la predicación en el futuro de la iglesia la misión principal de por qué estamos aquí es para evangelizar y es lo que todos los jóvenes de ahora deben saber ¿cuántos niños y jóvenes tenemos? ¿cuántos niños? ¿cuántos niños? ¿cuántos niños? es para que tengan la educación de la iglesia la iglesia de la iglesia no solamente en la iglesia argentina sino también en toda Sudamérica en Latinoamérica Debemos cultivar la espiritualidad de ellos, para que puedan recibir también la buena educación, y aprender el idioma. Y para que tengan también el título de la universidad y tengan la cultura asumida. No piensan de llevarlos nuevamente a China. Sé que hay muchos que todavía piensan en su país. Y piensan llevar a sus hijos o sus nietos a China nuevamente. Si están acá, ¿por qué se van a mudar? En China actualmente no hay libertad de culto. ¿Es porque quieren algún título de la universidad de allá? Si estamos aquí, es porque Dios nos está preparando para evangelizar a los que hablan español. En Argentina también hay buenas universidades. Hay que enseñarles que deben estudiar. Y estudiar muy bien el idioma español, porque español es un idioma muy común. Si saben, el chino y el español ya pueden viajar por el 80% de los lugares del mundo. Así que el futuro de la predicación a los países que hablan español está aquí. Pero si no queremos y queremos llevar a nuestros hijos de vuelta a China, cuando son niños y cuando vienen de nuevo, ya pasaron la edad para aprender. Así que los que son padres no deben pensar como piensan la gente de afuera. Si estamos aquí, debemos aprender el idioma y debemos arraigarnos. No los muden de un lugar a otro. Esta vez que llegué a Argentina estoy muy conmovido, entusiasmado, porque yo creo firmemente que Dios va a trabajar aquí. Muchos argentinos, muchos que hablan español están llegando a nuestra iglesia. Hay creyentes, hay amigos. Hay creyentes, hay amigos. Y amigos que recibieron el Espíritu Santo. Y amigos que recibieron el Espíritu Santo. Y también un amigo que llegó de Perú que está aquí en el Seminario Teológico y recibió el Espíritu Santo. Esto es lo que significa que Dios está trabajando en todo Latinoamérica. Si bien nuestro objetivo principal era ganar dinero en principio. Yo creo que nadie pensó que va a venir, va a pisar acá y evangelizar. Pero Dios nos quiere utilizar para ser trabajadores y evangelizar. Así que vamos a aprovechar estos años. Y la iglesia debe poner énfasis en esto. Porque deben saber que la verdadera iglesia de Jesús no es la iglesia para chinos o orientales. sino que es la verdadera iglesia de Dios. Es para todas las naciones y pueblos. Así que debemos esforzarnos en este aspecto. Y nosotros también pensamos lo mismo. Y los debemos aceptar todo tipo de comida. Deberíamos aceptar todo tipo de comida. Y los debemos aceptar todo tipo de comida. Pero nuestra iglesia también es rica. cada cultura tiene su comida y debemos agradecerle a Dios porque la verdadera iglesia es multicultural y debemos estar agradecidos veo como crece la iglesia para pensar en el futuro primero debemos reforzarnos en el día de hoy por ejemplo tenemos muchos niños tenemos pocos asientos debemos entrenar mucho más para extender la iglesia o edificar un centro de entrenamiento para los que hablan español y para que haya más actividades para hablar español y para los estudiantes o seminarios teológicos que haya centros teológicos y también habitaciones especiales para los pastores y esto es lo que ya deben estar planificando en la crisis económica debemos empezar a prepararnos cuando nuevamente crece la economía podemos progresar finalmente debemos enfrentar el futuro enfrentar el futuro es fácil porque solo debemos seguir al Señor Jesús vamos a leer Éxodo Éxodo capítulo 13 versículo 20 capítulo 13 versículo 20 一起读 Este es nuestro futuro ¿Dónde está el futuro? No lo sabemos Tampoco sabemos el camino hacia el futuro Tanto el futuro de una nación El futuro de cada uno y de la familia Incluso el futuro de la iglesia Los israelitas no tenían el mapa Tampoco tenían GPS Tampoco tenían señales de Indicaciones Entonces como debían seguir la ruta En realidad Dios ya lo planificó Pero Dios tampoco les dijo con anticipación Pero si Él va a poner una columna de nube Columna de fuego En realidad es una sola columna De día es una columna de nube Que hace que no nos pega el sol directamente Porque si no es mucho calor Y nos guía y nos direcciona Y de noche la columna de nube se convierte en columna de fuego Para alumbrarles Así que de noche también podían andar Esto es realmente un consuelo Hoy no necesitamos saber cómo es nuestro futuro Solo debemos hacer nuestra parte Debemos agradecerle siempre Debemos apreciar y aprovechar la oportunidad de hoy Y también debemos anhelar lo que viene Debemos mirar hacia el cielo Debemos seguir la columna de nube y la columna de fuego Esta columna de nube también es columna de fuego Es una sola columna ¿Qué significa esto? Esto es真理 Y el Espíritu Santo ¿Qué significa esto? Esto representa la verdad y el Espíritu Santo La verdad es la verdad de Dios Y eso equivale al Espíritu Santo Que es también de Dios Decimos que la palabra de Dios nos guía El Espíritu Santo también guía en nuestra vida Si cada vez que necesitamos tomar una decisión Leemos la Biblia y oramos Tenemos la guía de Dios Si una familia no sabe cómo seguir Deben orar en tanto marido como mujer Y Dios abrirá el camino Si para desarrollar la iglesia Y hay diferentes opiniones No es problema Los encargados deben orar unánimemente juntos Verán que aparecerá la columna de fuego y de nube Porque Dios está para guiarnos Solo que a veces Nosotros no alzamos nuestra cabeza Y no vemos a Dios Así que el futuro Está en la columna de nube y de fuego No sabemos el futuro Pero debemos seguir Bien cerquita de la columna Y esta es la manera para enfrentar el futuro incierto Le pedimos a Dios Al Señor que nos guíe Vamos a cantar himno 85 Y aquí tenemos la primera Y aquí tenemos la segunda Y aquí tenemos la segunda Y aquí tenemos la segunda